a casa. Bienvenidos a un programa Regreso a Casa, me llamo Marcos Grota y soy el anfitrión de este programa en el cual tengo el gran privilegio de presentarles a personas quienes por su gran amor por Jesucristo han regresado a casa a la iglesia católica o en algunos casos había sido parte de la iglesia y se alejaron y regresaron una vez que volvieron a descubrir la belleza de esta iglesia. Estamos aquí hablando desde la capilla universitaria del seminario de San Patricio en Mainwood, Irlanda y el día de hoy nuestro invitado es el doctor Gerard Casey, que es director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Dublín. Del Colegio Universitario. Del Colegio Universitario de Dublín en Irlanda. Doctor Casey es un gusto tener en el programa. Es un gusto estar aquí. He tenido el privilegio de llevar a cabo un número de entrevistas aquí en Irlanda. Estoy ansioso de escucharle porque sé que usted y yo compartimos varias cosas como católicos, como el compromiso con el movimiento Pro Vida. Pero antes de comenzar el diálogo, me gustaría invitarle a que nos dé un pequeño resumen sobre el comienzo de su recorrido espiritual. Bien, soy resultado de los años 50. Nací en 1951 y me crié en Irlanda en los años 50. Todavía vivíamos bajo el racionamiento después de la guerra. Esto no es una novela triste a propósito. No estábamos tan mal. Pero es casi imposible que la gente se dé cuenta cómo era Irlanda en los años 50. Especialmente desde el punto de vista católico. En Cork, que es de donde yo soy, yo vivía en lo que ustedes llamarían el centro de la ciudad. Todo el mundo iba a la misa. No era ningún problema. Recuerdo que la última misa del domingo de las 12 en la parroquia local siempre estaba totalmente llena. Todo el mundo iba, desde los más devotos hasta los casi criminales, hasta el borde de la puerta, totalmente lleno. Pero ninguno de nosotros pensaba que era algo extraordinario. Teníamos procesiones de Corpus Christi en la ciudad, cerraban las calles y ponían el altar y la cruz. Se congregaban 80.000 personas ahí y nadie pensaba que era algo extraordinario. Lo extraordinario hubiera sido que alguien se hubiera negado a ir a misa en su parte del país. ¿Tenía vecinos que eran protestantes? Había muy pocos. De hecho, mis antecedentes son interesantes porque mi madre era de la iglesia de Irlanda, la cual es anglicana. Ella se convirtió cuando se casó con mi padre. Así que mis antecedentes son mixtos. Pero la idea me era familiar, pues conocía la comunidad de la iglesia de Irlanda de una manera en que la mayoría de los católicos no conocen. Pero también fue el caso, recuerdo que durante la cuaresma teníamos las misiones, lo cual era dramatizado en cierta manera. Pero no era nada extraordinario. Durante la semana de cuaresma, para los hombres y los jóvenes mayores de 13 años cerraban las cantinas y cerraban los cines. Y no era porque hubiera alguna ley o por algún motivo legal. Simplemente nadie habría ido. Simplemente era así. Los bailes y celebraciones públicas simplemente no ocurrían durante la semana de cuaresma. Solamente los domingos. Y esto era la norma. Ahora lo mismo en retrospectiva y me doy cuenta cuán extraordinario era. Es sorprendente. Lo miro y no lo creo. Así que esa fue la situación en la que me crié. Tuve una crianza normal. Iba a la escuela. Aprendí el catecismo. Tomé el examen bajo el ahora legendario obispo de Cork, Cornelio Luzzi, a quien le teníamos mucho respeto y temor. Pero quien de hecho era muy bueno. Tenía una reputación de ser muy estricto. Pero nunca me dijo nada a mí. Fui bautizado. Hice la primera comunión y fui confirmado. Así fueron las cosas hasta que llegamos a mediados de los años 60. Los años 60 fueron como una catarata. Quiero regresar a hacer un par de preguntas. Cuando miro en retrospectiva y reflexiono sobre esa época en nuestras discusiones con algunos de nuestros invitados y también algunas de mis lecturas sobre Irlanda. Escuchemos acerca de esta cultura. Era como el aire. Uno estaba involucrado en el sistema. Pero a veces el problema con ese tipo de sistema era que se podía considerar común que el catolicismo fuera algo externo. Claro que sí. En lugar de interno. Es bastante común. La imagen que estoy pintando es casi como de película de nostalgia en donde el sol siempre brillaba y el tiempo siempre era bonito y nunca llovía. Pero era muy obvio por lo que sucedió después que había algo que estaba mal. Porque tuvimos una experiencia como de colapso. Una especie de colapso interior. Demuestra que aunque no lo sabíamos en aquel entonces existían problemas bastante serios. Había mucha externalización. Había mucha gente que era lo que hoy en día llamamos católicos culturales que simplemente se estaban conformando. Si la sociedad hubiera sido hindú o musulmán habrían estado en la misma posición. Se habrían conformado de la misma manera. Y si la cultura es mayormente secular hoy en día se conforman de la misma forma. Así que teníamos presente ese mismo tipo de conformismo no pensante. Creo que la mayoría de gente es conformista la mayoría del tiempo de todas formas. Y ese es el problema. En esa época estaban conformes con ser católicos. Por lo menos de forma exterior. Así que existía un problema. Entonces si había cualquier duda, por ejemplo, si había gente que no estaba de acuerdo con lo que se estaba enseñando o con lo que estaban haciendo como católicos, es algo que por lo general se lo guardaban. Porque era la cultura. Era la forma de vida. Y otra cosa que mencionó acerca de su imagen del obispo como una figura algo estricta. A veces esa también es la imagen que percibimos de los sacerdotes, mongas y religiosos de esa época. Nuevamente lo vimos en retrospectiva con cierta amargura de parte de ciertos autores o de hecho era tan común en esos días. ¿Solía ser más estrictos? Bueno, existía cierta actitud de severidad, pero creo que ha sido exagerada. Asistí al aniversario 150 de lo que fue mi escuela primaria, la cual es administrada por los hermanos de la presentación. Y no había visto a los hermanos durante más de 30 años quienes en aquella época me parecían gigantes. Y ahora los veo más bajitos que yo. Parece no haber cambiado, solo están un poco más viejos. Pero no, la gente pasa por malas experiencias. Eso es obvio. Pero de hecho, mi experiencia fue una de gran tolerancia. En mi escuela primaria no teníamos educación secundaria gratis en aquel entonces. Y mi familia no era acomodada de ninguna manera. No tenían dinero para mandarnos a la escuela secundaria. Así que, si yo hubiera terminado con mi educación a los 12 o 13 años, ellos lo habrían aceptado. Pero los hermanos decidieron que había algunas becas disponibles a través de la ciudad y el condado de Cork. En aquel entonces la población era alrededor de un cuarto de millón. Así que, se pueden imaginar el número de muchachos que habíamos. Y había 12 becas disponibles. Caray. Así que decidieron que íbamos a recibir becas. No les preguntaron a nuestros padres. Tampoco fuimos consultados. Simplemente nos informaron que íbamos a competir por las becas. Y teníamos que ir los sábados por la mañana. Nuevamente no sabíamos cuán agradecidos deberíamos estar. Esencialmente cualquiera que mostrara la inteligencia superior. Un mosquito era puesto en la clase para competir para las becas. Se fue reduciendo poco a poco. ¿Sabes cuántas becas ganamos en mi clase en una sola escuela de 12? Siete. Y creo que yo fui el último. Raspando. Así que, una de las cosas, nuevamente hablando del aniversario 150. Lo he dicho antes, pero quiero volver a agradecerles a los hermanos. Ellos se entregaron su tiempo. No les pagaron nada adicional. Ciertamente no recibieron nuestra apreciación y nuestra gratitud en aquel entonces. Pero su compromiso es hacer lo mejor posible para los muchachos bajo su cuidado. Ahora es muy notable si uno piensa al respecto. El espectro de habilidades de los muchachos en la escuela variaba ampliamente. Y si uno no tenía bastante materia gris, les bastaba que uno saliera sabiendo leer y escribir y realizar aritmética simple. Insistían en que todos por lo menos aprendieran esas habilidades. Es mejor que hoy en día cuando en algunos casos tratan de enseñar todo menos eso. Así es. Es extraordinario. Pero ellos insistían en que si uno tenía la habilidad y uno no tenía la inclinación a usarla, ellos trataban de convencerlo a uno, como fue el caso conmigo. Así que ellos insistieron. Y fue una suerte para mí porque si no, no hubiera tenido una carrera académica. Así que muchas gracias a los padres de la presentación. Pero mi propia experiencia, estuve pintando una imagen de los años dados. Pero mi propia experiencia creo que encapsula hasta cierto punto mucho de lo que estaba mal. Porque cuando llegué a la edad de 15 o 16 años, descubrí la filosofía cuando tenía 16 años. El primer libro que leí fue el libro de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? Y tuvo un efecto tremendo sobre mí. Fue asombroso. Fue como si hubiera abierto una ventana hacia un mundo del cual yo no sabía nada. Me mostró personas que pensaban cosas que yo nunca antes había visto. Sacó a la luz ciertas preguntas. Y lo verdaderamente asombroso fue que no podía encontrar respuestas que me satisfacieran. Yo tenía una mente inquisitiva, como muchos la tienen. Hice preguntas y las respuestas que obtenía por lo general eran algo así como, no hagas preguntas, simplemente haz lo que te dicen. Y eso no era satisfactorio. Y después de alrededor de 6 meses o un año de preguntar y leer, decidí que todo esto del catolicismo era pamplinas. No tenía base. Intelectualmente no tenía defensa, así que renuncié a ello. A propósito, renuncié al catolicismo en un momento en el cual, como dice el dicho, no era popular ni lucrativo. Y me volví un conformista. Reusaba ir a misa, reusaba fingir que iba a misa. No me volví activista tampoco. No cargaba letreros ni nada por el estilo, sino que simplemente no lo hacía y causó una división enorme. ¿Te refieres a su familia? Sí, dentro de mi familia. Absolutamente me reusí a hacerlo. Cuando ellos iban de visita a las casas de personas, yo simplemente reusaba a ir. Les decía que no tenía intención de ir. Les decía que no querían esas cosas, que ser hipócrita de mi parte. No armaba ningún tipo de escándalo, pero no quería ir. La experiencia que tuve fue que cuando yo decidí ponerme a empujar lo que parecía ser una fortaleza inexpugnable, me pareció que así era. Ahora también había un elemento personal ahí. No voy a entrar en todos los detalles, pero dejándolo de lado. Tenía preguntas intelectuales genuinas y simplemente no estaba obteniendo respuesta. Pero es interesante. Encaja teniendo en cuenta la cultura que describió. Todo el mundo lo hacía. Así tuvieron un verdadero entendimiento interno de lo que estaba haciendo o no. Así que cuando usted empezó a cuestionarlo, la gente le decía no, no lo cuestiones, simplemente hazlo. Pero nuevamente la diferencia fue la escuela. Cuando asistí a la escuela secundaria, cambiaron el programa. Cuando estuve en el primer y segundo año de la escuela secundaria, cuando tenía 13 o 14 años, estábamos estudiando la apología de Sheehan. Era algo estándar, pero luego decidieron modernizarse y ponerse a la moda. Fue por la misma época, eran los años 60. Así es. Era la corriente. Esto fue lo que sucedió. Hemos algo rebeldes, como era de esperar. Tengo que enfatizar que era una muy buena escuela. Pero la clase de religión duraba media hora al día. Era de 10 y media a 11 de la mañana. Y después teníamos proceso de 11 a 11 y cuarto. Íbamos al comedor a comer un muñuelo y tomar coccoa. Y cierto día decidimos, después de clase, privarnos de la clase de religión. Simplemente salimos y nos fuimos al comedor, esperándose reprendidos. Y esto fue lo que pasó. Nadie vino a buscarlo. Ahora, ¿qué quería decir eso? Creíamos que todo eso era pamplines. Pero ahora nos estaban confirmando que a quienes nos enseñaban tampoco les importaba mucho. Hubiera sucedido lo mismo si hubiera sido la clase de matemáticas o la clase de latín. Nos habrían buscado inmediatamente. Pero nadie vino a buscarnos. Interesante. Así que esa fue mi experiencia a esa edad. Y eso más o menos lo confirmó. ¿Porque los profesores mismos estaban teniendo dudas? No quiero culparlos a ellos. No quiero impartir un veredicto moral. Yo sé cuán difícil era, incluso para aquellos que eran creyentes, especialmente con un grupo de malcreados como nosotros. Lidiar con nosotros era difícil, te lo puedo asegurar. Puede que simplemente no hayan tenido ganas de discutir con nosotros y simplemente se rindieron de manera tranquila. Pero eso me impactó mucho. Así que eso confirmó para mí que se trataba de un tigre de papel y de que no había nada detrás de ello. Y eso más o menos continuó. Entonces se concentró en la filosofía. Me concentré en la filosofía. Sé que leí mucho sobre la filosofía a partir de entonces hasta la edad de 20 años. Una vez que salí de la escuela, no fui a la universidad. Odiaba los estudios. Lo consideraba un encarcelamiento involuntario. Estaba interesado en preguntar acerca de la naturaleza de las cosas y el significado de las cosas. Y ellos nada más querían que aprendiera lo que ellos enseñaban. Así que no me interesaba. Con excepción de literatura inglesa, en la cual teníamos profesor muy bueno. Aparte de eso, no me interesaba. Así que no tenía ninguna intención de volverme a encerrar. Si la educación se trataba de eso, yo no la quería. Así que me dediqué a leer. Me ganaba la vida tocando música. Tenía suficiente para vivir. Vivía en casa y le daba la mitad a mi madre. Iba bien y me dediqué a leer y leer y leer. Todo tipo de literatura. Literatura rusa y obras de teatro francesas. Y lo disfruté mucho. Y después, cuando tenía alrededor de 20 años, pensé... Esperen un momento. Esto no me hace feliz. De hecho, no estoy encontrando las respuestas que busco en la filosofía. No me estaba dando cuenta que estaba poniendo demasiado peso en la filosofía porque el tipo de respuestas que buscaba no las puede dar. ¿Fue el cléctico en la filosofía leyó de todo? Por supuesto. ¿O estaba inclinado en una dirección en particular? No, no, no. Leí de todo. De hecho, puedo decir lo siguiente con orgullo. De hecho, creo que soy la única persona en existencia que ha leído el ensayo sobre la existencia humana de John Lockhart. De tapa a tapa. Los dos volúmenes. Creo que lo debería decir con vergüenza porque uno no está supuesto a hacer eso. Uno está supuesto a leer solamente extractos, pero yo no sabía. Me lo leí todo. Leí a Descartes, a Locke, Berkeley, Hahn. Leí bastante filosofía antes de los 20 años, pero renuncié a todo eso. Y vendí todos mis libros como una especie de símbolo existencial de renuncia. Y pensé, puedo estar triste por mi cuenta sin ayuda de nadie. No me hace falta ningún esfuerzo. Así que vendí mis libros y me dije, ya no voy a pensar más al respecto. Son pamplinas. Y más adelante me encontraba trabajando en Holanda. Tenía 23 años. Fue tres años después. Y tuve una experiencia como de náufrago en una isla desierta. Porque estaba trabajando en una fábrica de cerveza. Lo irónico, y los televidentes no lo van a creer, es que yo no bebo. Nunca he bebido. No lo hacía entonces y no lo hago ahora. ¿Y es irlandés? Me hacen esa pregunta todo el tiempo. Me pueden hacer una prueba. Pero solía trabajar en una fábrica de cerveza donde destilaban un tipo de cerveza pilsener horrorosa. Que incluso para mí como irlandés era terrible. Pero igual yo no bebía, así que no me importaba. Me encontraba en este lugar donde la mayor parte del día yo estaba solo. Me dedicaba a limpiar los tanques de cerveza que tenían que ser desinfectados. Es una historia que te puedo contar otro día. Pero el hecho es que me encontraba solas el día entero. Y hablaba solo un poquito de irlandés, pero no mucho. Lo suficiente para decir buenos días y qué hay para cenar. Y qué tal estuvo la película. Pero no como para hablar sobre nada trascendente. Así que casi durante un año entero fue como si estuviera en una isla desierta. Lo único de la situación era que yo estaba rodeado de gente. Incluso en una isla desierta uno no espera estar rodeado de gente. Si uno está rodeado de gente, la expectativa es que uno socialice con ellos. Pero de hecho yo estaba solo en medio de los demás. Y todo el tipo de preguntas se hace la gente y que tal vez reprime. ¿Esto es todo? ¿La vida tiene algún significado? ¿Se trata de un día tras otro? ¿Lo que yo haga hace alguna diferencia? ¿Cuál es el significado de todo esto? Ese tipo de preguntas. Y no podía evitarlas. No tenía distracción. Ni siquiera podía usar un radio a transitores porque las paredes eran demasiado gruesas si no llegaba la señal. Estaba materialmente solo conmigo mismo y sinceramente no fue algo bonito. Y pensé, esto no puede seguir así. No puedo continuar así. Y en ese tipo de situación me pareció que había solamente dos opciones. Si tus televidentes me perdoraran por decir esto. La primera era emborracharme y permanecer así. O distraerme, tomar drogas o hacer algo así. Para dejar de pensar y ausentarme. La otra opción era enfrentarme a ello. Así que regresé a casa. A Irlanda. Trabajé durante un año. En aquel entonces no teníamos vacaciones pagadas. Ahorré dinero y fui a la universidad. Porque pensé que ahí iba a encontrar gente con quien platicar. Tenía 24 años. Y lo hice. Y la pasé muy bien. De hecho, la pasé tan bien que me di un poco de vergüenza cuando me otorgaron un diploma. Me pareció que no había sufrido lo suficiente. ¿De qué se graduó? De filosofía. En filosofía. Sí, mi carrera fue la filosofía. También estudié literatura y lógica y arqueología y otras cosas. Así que saqué mi diploma y me divertí mucho. Mis instructores me sugirieron que hiciera un posgrado. Nunca se me ocurrió. Pero conocí a algunas personas. Había uno que era miembro del equipo académico de Notre Dame. Yo estaba muy impresionado con esa persona, con su competencia, sus conocimientos y su habilidad. Sabía acerca de todo. Era una persona muy competente. Así que postulé a varios lugares y recibí varias ofertas. Recibí una oferta de Toronto. Pude haber sacado mi posgrado en Canadá y también de la Universidad de Notre Dame, la cual acepté sin saber mucho sobre ella, excepto a esta persona. Bueno, a la vez, ese mismo verano, me casé a la misma vez que estaba tomando exámenes. Así que entre examen y examen me casé. Terminé mis exámenes en septiembre. No sabía cuáles habían sido los resultados. Me subí a un avión y llegué a los Estados Unidos a la edad de 27 años. Me impresionó mucho Nueva York. Tuvimos que pasar la noche ahí. Perdón. Continúa. Me imagino que durante todo este tiempo, la fe en la iglesia, todo eso, seguía siendo... Para mí era una cuestión muerta. Yo ya había resuelto ese tema a la edad de 16 o 17. No había nada más que encontrar allí. No había nada que tuviera valor. Como dijo William James, era una cuestión muerta. Había gente interesada en esas cosas, pero yo no. Yo ya había lidiado con esos asuntos hasta donde me importaba. Yo ya había lidiado con esos asuntos. Para mí estaban muertos y yo estaba ocupado con otras cosas. Entonces, ¿su matrimonio? Me casé por lo civil. Bien. En Irlanda e incluso en los años 70, eso era escandaloso. Y las familias de ambos querían que nos casáramos por la iglesia. Yo reducé. Les dije que bajo ninguna circunstancia. ¿Su esposa estuvo de acuerdo con eso? Sí, sí. Y te contaré el resto de esa historia más adelante. El punto es que el hecho de que hubiera ido a Notre Dame no tenía nada que ver con el hecho de que fuera una universidad católica. No, para mí hubiera sido algo negativo. Así que llegué ahí y tuve cinco años maravillosos en Notre Dame. La hospitalidad fue tremenda. Me recibí una familia anfitriona que me adoptó durante tres días. ¿Le tomó gusto al fútbol americano? Sí, llegué el día de la inauguración de la temporada de 1978. Lo recuerdo porque Notre Dame perdió ante Missouri 3 a 0. El entrenador era Dan Divine. Recuerdo que estuvieron de luto durante un par de días después de eso. Yo no era muy fanático, pero aprendí a tomarle gusto al fútbol americano. De muchas maneras fue maravilloso. Nos hicieron sentir muy bienvenidos. Y entonces fue cuando las cosas empezaron a cambiar. La Virgen obviamente tuvo algo que ver. Tiene que ver con varios niveles. Entonces, en el nivel humano, lo primero fue que descubrí que muchos de mis compañeros de posgrado eran cristianos. Muy pocos eran católicos. La mayoría eran protestantes de distintas denominaciones. Wesleyanos, metodistas, bautistas de varios tipos. Pero eran creyentes. Y eso fue lo que me asombró porque yo creía que solamente la gente tonta creía. Tenían que ser tontos. Pero estas personas no lo eran. Y creían. Para mí fue un conflicto existencial. Me hizo pensar. Y muchos de ellos estaban trabajando en el área de la filosofía. En la religión. Estudiábamos en el séptimo piso de la biblioteca. En el ala oeste. ¿Sabes? En donde hay una imagen de Jesús. Teníamos nuestro grupo de estudio ahí. Y yo solía ir ahí y hacer cualquier cosa menos trabajar. Que los demás estudiaran. A menudo surgían conversaciones sobre algún punto de la doctrina cristiana. O este otro punto de la doctrina cristiana. Sobre el bautismo de los infantes. O cualquier tema. Como los distintos tipos de gracia. A mí me pareció un tipo de juego intelectual. Y no tenía ningún interés en eso. No me importaba. Excepto que ocasionalmente. Y no lo digo de mala manera. Decían cosas como. Por lo menos no estamos tan mal como esos católicos. Por ejemplo. Sobre el tema de la gracia. Decían que los católicos eran como una gasolinera de gracia. La gente iba los domingos para llenar su tanque de gracia. Para que le durara el resto de la semana. Venían a llenar el tanque y también traían latas para llenar. Entonces me dije. Esperen un momento. No me importaba que condenaran a la iglesia. Pero mi sentido de la justicia no me permitía que la condenaran por los motivos erróneos. Así que me ponía a pensar sobre mis días de catecismo y decía. La gracia. Veamos. Si recuerdo bien existen dos tipos de gracia. No me acuerdo del nombre. Me parece que no hay conflicto entre los católicos y los protestantes. Es como si al final adquiriéramos la gracia y después le pasáramos la cuenta a Dios. Estoy seguro que el final siempre va a ser la iniciativa de Dios. Existe cierto tipo de geometría. Pero lo único que tenía era una memoria vaga del catecismo que me habían enseñado. Y para mí se volvió una especie de juego que continuó durante varios años. Así que me volví una especie de defensor de una fe que no era mi fe. Sino la fe de otros. Pero me volví un defensor de la fe. Y a menudo me encontré en aprietos verdaderamente. No sabía qué decir. Entonces les decía. Está bien muchachos. Tiempo fuera. Continuaremos esta discusión mañana. Y entonces me dirigí a la librería con la esperanza de encontrar algo que me ayudara. Y me topé con los fundamentos del dogma católico de Louis Oth. Encontré una buena respuesta. ¿No crees? Y eso se volvió mi alma secreta. Lo llevaba escondido entre las ropas. Así que cada vez que me metía un dilema, iba y leía el libro y encontraba la respuesta. Lo curioso de todo esto es que era completamente externo. O sea, yo no era un creyente. Ni siquiera me acerqué a ser creyente. Pero me volví una especie de partícipe de esta conversación. Y mi interés por las habilidades intelectuales de mis compañeros estudiantes cristianos siempre estuvo presente. Así que eso continuó durante bastante tiempo. Iba a decir que es casi como yo, como norteamericano cuando me mudé a Irlanda. Y la gente hacía comentarios sobre los norteamericanos criticando a los Estados Unidos. Y puede que yo no hubiera tenido ninguna lealtad hacia los Estados Unidos. Pero lo que estaban diciendo no era cierto. Entonces les decías, no, así no son las cosas en Estados Unidos. O no, tenemos 50 jurisdicciones. Querías corregirlo sobre los hechos. Exactamente lo mismo que me sucedió. Bueno, iba a preguntar, ¿hubo algunos maestros de filosofía que eran buenos católicos? Esa es la parte interesante. ¿Raph McInery estuvo enseñando? Raph McInery estuvo enseñando y después fue muy supervisor. Es otra historia. Bien, bien. Sí, había gente muy buena en aquel entonces. La Facultad de Filosofía de Notre Dame estaba recuperando... Siempre ha mantenido una especie de presencia ortodoxa entre los miembros de su equipo. Pero estaba alentando de manera activa a gente como Fred Frosso y otros a que volvieran. A diferencia de otros que no voy a mencionar. Pero a mí no me importaba, no me molestaba. Yo estaba bastante contento. Ellos hacían sus cosas y yo por mi lado iba a clases. Y si no me gustaba una clase, simplemente me salía y la cambiaba por otra. Las cosas parecían interesantes. Entonces, en 1980 nació mi primer hijo, Brendan. Y esto tuvo cierto efecto. Tener hijos. Dicen que cuando uno se casa es como cambiar de compañero de cuarto. Pero tener un hijo le cambia la vida a uno. Porque recuerdo que tres días después de haber nacido mi hijo, todavía me encontraba en estado de euforia. Y estaba caminando frente a la iglesia del Sagrado Corazón, camino a la Facultad de Filosofía. Y súbitamente me detuve frente a ella y me di cuenta que yo era responsable por esta persona. No solamente por un fin de semana, ni siquiera por un par de meses. Sino por los siguientes 18 a 21 años. Y de hecho, por el resto de mi vida hasta cierto punto. Dios había hecho un error. Mi padre fue padre de verdad y seguramente nació sabiéndolo todo. Yo no lo era. Tenían al tipo equivocado. ¿Sería posible hacer esto de nuevo? Y súbitamente la cantidad de preocupaciones que uno tiene cuando es soltero o incluso cuando está casado y sin hijos suele ser ligera. No es mi opinión. Suele ser más ligera. Uno mira el futuro cercano. Pero súbitamente de manera casi palpable podía ver todo un horizonte de preocupaciones que se ampliaba hacia los siguientes 20 a 30 años. Y eso le otorga a uno una perspectiva distinta. Empecé a pensar un momento. ¿Cuál es mi posición? Y en ese momento empecé a ver que la resolución que yo había tomado a los 16 años estaba siendo socavada intelectualmente a causa de las conversaciones que yo había estado llevando con mis compañeros cristianos y a causa de mi respeto por su intelecto. Y también había empezado a valorar de manera externa la coherencia de la fe católica. Seguía pensando que estaba equivocada. Bien. Pero ya no pensaba que era odiosa de manera intelectual. Estaba debatiendo como filósofo en cierto sentido. Había sido educado con lógica a usar los datos como municiones para argumentar que una cosa contenía lógica. Y tenía lógica. Pero yo pensaba que en su totalidad estaba equivocado. Pero por lo menos no era algo inventado. Por lo menos todo tenía una lógica. Y curiosamente de muchas formas nunca en mi vida he sido otra cosa que no sea pro vida. ¿Ni siquiera? No, ni siquiera cuando no era católico. Por ejemplo, ahí no me consideraba católico. Pero para mí no era una opción. Y para muchas personas la enseñanza moral de la iglesia es un obstáculo para ellos y una dificultad. Para mí ese no fue el caso. De hecho, cuando empecé a ser atraído otra vez hacia la iglesia, la enseñanza moral de la iglesia me atrajo. Eso no quiere decir que sea fácil de aceptar. Esa es otra historia. Pero nuevamente empecé a observar su coherencia. En otras palabras, yo veía que tenían un claro respeto y valor por la vida y la sexualidad y la conexión entre las dos y el asunto del matrimonio, etc. Todo eso iba de la mano. Pero muchos de mis amigos protestantes eran pro vida. Y eso era maravilloso. Era fantástico. Pero Luggett-Odd alineó el pensamiento católico, por ejemplo, sobre la sexualidad. Y yo valoraba su ideal. Lo que me llamó la atención, había una falla ahí. Era difícil saber cómo justificar esto en un caso en particular. Porque si uno lo aceptaba, no parecía haber conflicto. La parte lógica en mí estaba debatiendo el filósofo en mí que no parecía ser coherente. Mientras que la perspectiva católica me parecía coherente. Así que mi compromiso con la vida me parecía simplemente un asunto de derechos humanos. Uno no puede ir por ahí matando gente. Punto final. No hay más. Entonces, cuando uno mira en retrospectiva, primero hubo un momento cuando dejó su fe católica. Después hubo un momento en el que dejó la filosofía. Pero siguió fiel a la convicción pro vida. Claro que sí. ¿Se lo debe a las semillas que fueron plantadas en ti por esos sacerdotes y hermanas? Es difícil saber. No hice ningún tipo de reflexión explícita. Simplemente... Nunca me persuadieron. Siempre me pareció que sin importar los argumentos... Vivió en Holanda durante un tiempo. Sí. Y mis hijos me amenazan con mandarme de regreso allá si me pongo muy estricto con ellos para unas vacaciones de las cuales tal vez nunca regrese. Pero no. Para mí eso nunca fue una opción. Simplemente no lo fue. Y no quiero que me aplaudan. Simplemente era la realidad. Matar gente no es la solución que estaba buscando. Si existen problemas hay que resolverlos. Pero no lo hagamos matando gente. Y la edad me parecía irrelevante. Esa es una de las ventajas de ser filósofo. A uno no le preocupan asuntos como los de la edad. ¿Qué diferencia hay con la edad? La pregunta es ¿con qué estamos tratando? Y si la respuesta es un ser humano no tiene importancia si tiene cinco o seis años de edad o tan solo unos cuantos días. No hay diferencia. Porque muchas veces cuando la gente se enfrenta a lo que usted se encontró afuera de esa iglesia. Digamos que ese bebé no hubiera nacido todavía. Y súbitamente no se hubiera encontrado con esa realidad de tener esa responsabilidad durante los próximos 15, 20, 30, 80 años. La gente toma decisiones equivocadas. No se ven a sí mismos como padres. Lo ven como una carga. Yo nunca apoyaría ese tipo de decisiones. Pero puedo entenderlas. Porque estos son puntos de importancia existencial en las vidas de las personas. En los cuales las cosas pueden dirigirse a un lado o hacia el otro. Cuando uno mira en retrospectiva la vida de uno y luego mira dónde se encuentra ahora, hasta cierto punto es un misterio. Uno no sabe cómo llegó aquí. Pero cuando uno lo ve en retrospectiva y lo analiza, se da cuenta que hubo bifurcaciones en el camino en las cuales uno pudo ir hacia este lado o hacia el otro. Y puede que en aquel momento uno no haya estado consciente de ello. Pero cuando uno lo ve en retrospectiva, uno se da cuenta que son puntos de decisión críticos en la vida. Llamados a la providez y la gracia. Exactamente, desde la perspectiva católica. ¿Por qué no hacemos una posa, Dr. Gates? Y yo regresaremos en tan solo un momento. En 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 un momento.